Hola gente o bueno las únicas 10 personas que vean esto, bueno el día de hoy voy a hablar sobre el tema de la youtuber RoxyCake, bueno antes de empezar. ¿Quién es RoxyCake? Bueno RoxyCake es una youtuber venezolana, peruana de 6 millones de subs que sube contenido sobre el popular juego Roblox específicamente momentos divertidos entre comillas, bueno ya sabiendo esto empezamos con el vídeo. Bueno como dije esta usuaria sube vídeos sobre Roblox el problema es que este contenido se puede hacer algo repetitivo y ya sé que yo tampoco hago el contenido más original del mundo pero en este caso RoxyCake tiene 6 millones por lo que debería hacer un contenido mucho más variado, a lo que me refiero es que RoxyCake sube muchos vídeos del juego de moda por ejemplo ella empezó subiendo Piggy, luego subió Rocaven juego con el que llegó a ser popular entre comillas luego subió Rainbow Friends y actualmente Doors. Vean a lo que me refiero si no me creen solamente revisen su canal y vean cuantos vídeos sobre el juego de moda tiene, claro esto ayudó bastante a su fama y popularidad en la actualidad pero digamos que en si RoxyCake tiene un contenido repetitivo ya que ella lleva subiendo el mismo contenido desde 2020 sin cambiar en lo más mínimo casi todos sus títulos son X juego momentos divertidos ven a lo que me refiero tanto que usa las mismas miniaturas desde que empezó a subir vídeos. Ahora vamos a hablar de la edición y podríamos decir que esto es lo mejor de su canal ya que no se ve tan mal creo que usa bien los efectos de sonido y el locuendo pero hay un problema RoxyCake lleva usando la misma edición desde hace tiempo pese a que no se ve mal se podría considerar algo simple demostrando que RoxyCake casi siempre sube el mismo contenido repetitivo pese a eso agradezco que su edición no se vea tan mala. Ahora vamos a hablar de su comunidad pues bueno su comunidad es parecida a la fashion exit pero mil veces peor para iniciar varios de sus subs se ofendieron por críticas hechas en forma de byte de hecho la misma Roxy también respondió de una manera inmadura pero eso lo hablaremos en un rato pues bueno como dije la gran mayoría de sus fans decidieron atacar a los usuarios que hicieron estas críticas claramente hechas en forma de byte. Por poner ejemplos de usuarios que les llenaron sus vídeos a dislikes tenemos a intel, a loquender, a loqueando y a etandroblocks por poner ejemplos claro que hay más usuarios y hubieron bastantes usuarios que se lo tomaron personal como glocks me llegaron a decir que ella no usa bots haciendo vídeos sobre eso tanto que hasta hay una campaña sobre eso y no solo es con las críticas en forma de byte sino que también las críticas constructivas las llenan de comentarios negativos para que vean voy a poner un vídeo hecho por uno de estos niños. Hola chicos hoy daremos pruebas que en mi opinión desmienten las acusaciones de bots de RoxyCake así que empecemos. Como primer punto tendremos el crecimiento de Roblox y quizás muchos mediares. ¡Uy pero eso tiene que ver con las pruebas! Pues chelusito déjame decirte que mucho como ejemplo tendremos a la cuenta número un millón de Roblox y a mi cuenta las cuales dejaré imagen. Como ven Roblox en menos de dos años subió más de uno millón de usuarios lo cual implica que youtubers como RoxyCake sean más populares y suban más de suscriptores y vistas así que hasta aquí el primer punto. Como segundo tiempo está el directo especial de Navidad que hizo hace dos meses del cual mostraré una imagen de él. Como ven no eran ni una ni dos ni tres personas sino que había toda una ola de fans siguiendo la es más solo con este punto las acusaciones de bots quedarían desmentidas pero igual se vio en la imagen toda la gente que había y no robots como dicen que son sus fans y si creen que la foto es editada vayan a ver el perfil de tiktok que aparecerá en pantalla. Bueno hasta aquí este punto y vamos al tercer y último punto. Como último punto ustedes lo harán buscando edit de Roxy en tiktok y yo sube así verán que no son pocos edits así que hasta aquí el video de hoy desmintiendo esta teoría y bye. Bueno como vieron el usuario que hizo este video presentó muy pocos argumentos que se pueden desmentir muy fácilmente y también cosas obvias como que no todos los subs de Roxy son bots ya que nadie dijo que todos los subs de Roxy son bots. Solo unos cuantos también que tú dijiste sobre que Roblox se hizo popular en 2020 aunque de hecho Roblox empezó a hacerse famoso en el año 2017 cosa cual es una falta de información y claro está que no todos los youtubers de Roblox tienen tantos subs como ella. Por ejemplo vamos a poner a Kraosp que es un youtuber mucho más antiguo que Roxy y aún así tiene menos subs que ella desmontando lo que dijiste y por último la captura sobre el evento de Roxy Kake. Roxy está recortada ya que la verdadera captura es esta así que como vieron los fans de Roxy Kake se toman muy en serio las cosas y la hora de defender a su youtuber favorita dicen cosas que muy poco sentido tienen incluso manipulan algunas pruebas para hacer que también a Roxy no digo que Roxy sea mala persona solo digo que algunos de sus fans la gran mayoría de fans de Roxy Kake tienen entre 7 a 10 años. Pese a que como dije Roxy no es una persona mala ya que a veces puede ser alguien amigable. El problema es que cuando le llega a ATE ya no se lo toma para bien y lo peor es que la gente lo hacía de broma y claro como Roxy salió a hablar a la defensiva empezaron a ver más sospechas hombre que esta usuaria usa bots y también quedó como alguien que se toma muy en serio las cosas. No en serio Roxy me recuerda a mí cuando tenía 10 años y aún así ni era tan así o sea al punto de dedicarle 3 duets a unos trolls de internet no me parece la mejor idea. Bueno ahora vamos a responder la pregunta de la miniatura. Bueno no se saben si se acierta si Roxy usa bots pero es posible que si habrá usado ya que debido a que su crecimiento en su canal es algo raro para mi Roxy si ha usado bots pero cuando recién creó su canal luego ya de ganó sus subs con esfuerzo entre comillas ya que sus vídeos no son tan difíciles de hacer pese a eso creo que Roxy ya no usa bots y si sigue usando serán menos que antes ya que ahora se podría decir que está en su época dorada. Pero bueno aún así ha usado bots y bueno también es posible esto por sus webs que ella hizo y también porque en su canal ha bloqueado la palabra bots. Ahora si vamos con la conclusión final. Bueno en conclusión Roxy Kake es una youtuber que hace un contenido regular siendo lo mejor de su contenido la edición pese a eso su contenido tiene varios problemas como que es repetitivo y que a veces Roxy pone chistes que no dan risa pese a eso el humor es subjetivo y puede que habrá gente que si le da risa a Roxy Kake y respeto su opinión. Pero bueno creo que el mayor problema con Roxy Kake es su comunidad la cual es algo problemática y que se meten en muchas peleas sin razón alguna. Pero bueno este fue el vídeo del día de hoy siento que este vídeo pudo ser algo largo y que no sea a lo que estamos acostumbrados pero bueno eso fue todo adiós. Chau.